Y nope, esto no es un tutorial de maquillaje. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy voy a estar practicando y me los voy a traer conmigo. Así que comencemos. Voy a empezar chicos con estas pinturas de Pete Lewis que ustedes saben he estado jugando mucho con ellas en estas últimas semanas. Es un producto bastante único y diferente, no se parece a nada de lo que hay en el mercado y creo que por eso fue una opción excelente para ella hacer estos productos un staple o algo muy característico de su marca, son unos primers increíbles. Algo que ustedes no me habían visto utilizar y me habían preguntado mucho por esta paleta es la paletita del pastel de la marca Glam Light, una de las marcas indies más originales con productos de una súper alta calidad, de lo mejor que he probado últimamente. Aquí como pueden ver estoy haciendo la técnica del 50 y 50, comencé con el tono chocolate que es un café muy bonito que se parece mucho a Embark de MAC. Después tomé dulce de leche que es un naranja y como el tercer tono que voy a estar utilizando aquí para hacer un degradado de café, naranja y por último amarillo. Este es Pineapple y como pueden ver este amarillo tiene bastante pigmento. Las sombras amarillas son difíciles de manufacturar, entonces cuando tenemos una que pigmente es una que debemos de conservar. Aquí estoy jugando con diferentes brochas para hacer un degradado entre estos tres colores. Terminando este difuminado chicos les voy a mostrar una técnica o un truquito que siento va a ser algo debatible. Voy a estar tomando vaselina para hacer la limpieza o el corte, el cut crease. Y por qué digo que es algo debatible chicos, porque personas como P. Louis Taylor y otros maquillistas recomiendan mucho hacer el cut crease de esta manera. Y sí como pueden ver es una forma increíblemente fácil y precisa de limpiar y hacer el cut crease. Pero he escuchado de algunos dermatólogos decir que no es necesariamente lo más adecuado poner vaselina en tus ojos. Platíquenme por favor en los comentarios de abajo ustedes qué piensan. Siguiendo con las pinturas o los paints de esta línea voy a estar tomando este morado para ir haciendo una marquita en lo que es la esquina exterior. Siento que estos mismos trazos los hubiera podido hacer con una brocha un poquito más precisa. Y más adelante van a ver por qué chicos, porque aquí estoy recreando como un triangulito. Después voy a tener que limpiar con vaselina y siento que me hubiera ahorrado este paso si simplemente hubiera tomado una brocha un poquitito más precisa y hacer estas líneas. Pero bueno, así es como lo hicimos en esta ocasión. De nueva cuenta, aquí más que nada estaba practicando con maquillaje, con los productos de P. Louis Taylor y con las técnicas que ella recomienda. Después voy a tomar otro de los paints, pero este en un color aqua y voy a hacer básicamente lo mismo que hice anteriormente. Voy a crear otro triangulito en la esquina exterior y de aquí me voy a brincar a uno de los pasos más divertidos que es diamantina. Yo amo la diamantina chicos y voy a estar utilizando este combo. El pegamento o el producto para adherir la diamantina es de la marca Eye Candy que ustedes recordarán compraba en Eye Matte. Y la diamantina cosmética es de Bisú, aunque Luis Torres acaba de subir un video hace, no sé, una semana, dos semanas, donde él platica que esta diamantina él no la recomienda mucho. Entonces me quedé, uy, yo esta diamantina me gusta un montón, pero sí bien lo dice, esta diamantina es bastante grande, es bastante chonky y hay otras diamantinas cosméticas en el mercado que son más finitas. Regreso a otro de los paints, este es en Blanc Canvas y este particularmente yo lo uso como primer chicos. La marca también recomienda usarlo para mezclarse con otros paints y bajar la intensidad, que es justamente lo que voy a hacer un poquito más adelante. Lo voy a mezclar con el azul para hacer un celeste muy, muy deslavado. Es un primer increíble chicos, porque una, seca en menos de 60 segundos, lo puedes usar como primer. Los que son de colores también al secar tan rápido los puedes usar como sombras, pudieras no poner absolutamente nada arriba y queda increíble. Aquí como pueden ver, lo mezclé con el azul, de nueva cuenta, para hacer un azul celeste muy, muy degradado, muy bajito el tono. Entonces aquí lo estoy tratando de mezclar, porque voy a estar utilizando otras sombras que voy a estar poniendo justamente encima, no de toda esta área, pero sí de la mayoría. Por cierto, algo que sí hice muchísimo en este video y sobre todo porque como les digo, no es necesariamente un tutorial, sino estaba practicando y lo grabé. Hay muchos detalles que se fueron afinando a lo largo del camino y ustedes lo van a notar en este video. Algunas cosas se quedaron, otras se cortaron en edición, pero aquí estoy dejando secar para regresar a la paleta de sombras. Y voy a estar tomando de nueva cuenta el tono chocolate y también el tono naranja. Y aquí, chicos, para no usar un delineador líquido u otra pintura, no la tengo en tonos cafés. Lo que hice es ir aplicando esta sombra muy, muy precisa, como lo pueden ver. Aquí estoy tomando una brocha de ángulo y voy estirando o jalando el color café hacia adentro. Esta paleta es buenísima, chicos. Así como en este video les estoy recomendando mucho los paints de Pete Louis Taylor, esta paleta de Glam Light es excelente. Una súper divertida, me encanta el empaque y tiene colores muy lindos porque tiene algunos que son neutros para las personas que, como yo, disfrutan de las tonalidades neutras. Y tiene otros pops de color con los cuales se pueden hacer un montón de cosas. Aquí, como pueden ver, estoy haciendo y trabajando en un degradado que no estoy llevando completamente hasta arriba, sino que lo estoy dejando en medio. Yo empiezo con el café, sigo con el naranja, me brinco al amarillo. Como pueden ver, a este punto se sigue viendo medio parchudito, pero más adelante van a ver cómo difuminando y tratando de ir colaborando con estos colores. Estos se van comportando de una mejor manera y se terminan viendo súper, súper lindos. Yo sé que en este momento no se ve necesariamente así, pero créanme, se van a ver hermosos al final. Este fue un degradado que disfruté muchísimo hacer. Tome banana, que es un tono amarillito dorado con diamantina. Y esto siento que fue lo que vino a hacer que estos colores se vieran hermosísimos todos juntos. Hizo un degradado súper, súper lindo. Me encanta poner diamantinas, me encanta poner satines encima de mates a la hora de hacer degradados porque quedan hermosos. ¿Qué les puedo decir, chicos? Y hasta aquí el look terminado de ojos. Espero que este les haya gustado. Es algo muy diferente para mí, pero quise practicar, lo quise grabar y se los quise mostrar. Los quiero mucho, chicos. Suscríbanse, no se les olvide. Piquen en la campanita y nos vemos prontito. Bye.